Señores, tenemos acá a Vierrojoy de Yotoco, Mediacanoa. Tenemos este vehículo. Acá lo tenemos. Cámara de velocidad. Cámara de velocidad. No tiene aviso. Allá está el señor. Allá. Acá no tiene ningún aviso. Como pueden ver, vean. No hay ninguna señalización de cámaras, ni de nada. A toda hora está gente con sus cosas ilegales. Allá no hay aviso. Tiene unos manos acá. Allí está el señor, vean. Acá este es el vehículo. No tiene ninguna señalización. Vean. Aquí se seca la Secretaría de Tránsito del municipio de Yotoco. Cosas ilegales. Cosas que hace aquí lo que pasa en nuestro país. Cosas ilegales. Cosas ilegales.